Vemos de alegría en un campo de amistad, al juego que nos une buscando solo paz. Pintemos de colores las nubes que al pasar miran con grandes letras en México el Mundial. México 86, México 86, donde se vive la emoción. México 86, México 86, el mundo unido por un valor.